Los pobladores de Ginoteca disfrutaron este fin de semana de lo mejor de la cultura, tradiciones, gastronomía y artesanía y ofertas turísticas que se presentaron en el Encuentro por Amor a Nicaragua que llevó el Departamento de Río San Juan a la ciudad de Las Brumas. En este encuentro también participaron protagonistas de León y Chinandega. El Departamento de Río San Juan se trasladó hasta la bella ciudad de Ginoteca trayendo con nosotros nuestra arte, nuestra cultura, nuestra danza, nuestra gastronomía todo aquello que nos identifica como ríosanjuanes. Hemos traído expresiones culturales, hemos traído la hermosa artesanía de madera de balsa que elaboran esas manos laboriosas de Solentiname, de nuestros artistas, desde San Miguelito, nuestra artesanía en Jícara, los deliciosos cuapotes fritos y en diferentes formas de preparación una gastronomía muy típica de los ríos sanjuanes. Tenemos la verdad muchas variedades, muchas variedades para que las familias vengan a gozarse en este día. Lo que nos gusta es que nuestro buen gobierno promueva estos tipos de actividades porque así la juventud se viene a gozar en sí a la cultura, sí al deporte y no a la droga. Es una experiencia muy bonita porque se da a conocer toda la riqueza de nuestro país. Es un encuentro por amor a Nicaragua. Estamos muy contentos y estamos recibiendo muy bien a la gente de los otros lugares para que se sientan cómodos en la ciudad de los hombres eternos. Conocer todo en nuestro país, disfrutar de la música, del baile, disfrutar de la artesanía, tener en nuestros hogares un pedacito de cada lugar de Nicaragua, además de eso disfrutar la feria gastronómica y así pues aquí tenemos el honor de recibirlos con gran alegría. Es una feria de amor en realidad que restituye los derechos de todos como nicaragüenses. Además de eso venimos viendo cómo salimos adelante, crecemos, nos fortalecemos y superamos cualquier obstáculo. Este encuentro estuvo maravilloso, ¿verdad? Tuvimos la visita de Río San Juan, fue una actividad en unión con el Ministerio de Economía Familiar y la Alcaldía de Ginotea. Ha habido mucha participación, ha habido mucha debutación en la gastronomía, ya que son comidas diferentes y eso es lo que se trata, ¿verdad? De que intercambiemos conocimientos con estos encuentros intermunicipales donde nos traen la gastronomía de Río San Juan, de León, de Chinán, de Eja. Nicaragua, única, original.